... Señor Pedro Rayas y García, ¿cómo están? Un día más de Jaripeo y la verdad que vale la pena tomar su mejor lugar, aleitarse y prepararse para disfrutar un Jaripeo, un Jaripeo de época, un Jaripeo de historia, un centenario, vale la pena que disfrute, le damos la bienvenida. Es para nosotros un placer enorme estar aquí en esta plaza de toros de noche en un espectacular Jaripeo con grandes edecanes, grandes bellezas que el día de hoy los ha traído. Vea usted a la cámara, ahí está la primera oportunidad y nos tocó ganarme al negocio, vea usted, esto no lo tiene ni Obama. Bueno, bienvenida. H3H con este ejemplar de reparo se llama el Gran Chapuzón y lo monta a un jilete de allá de la higuera blanca, el peludo Losal Gallegos. Y aquí está H3H de la Verita, el pochis entrando en este instante, saludando a la gente, saludando al público y aquí está este gran jilete. Sí, sí, sí. El primero de los juegos a por el plano de lazo, allá está vacunado, el cliente se ha, peludo va a caer, peludo es inevitable, peludo está desenganchado, peludo está recibiendo a un rastro espectacular. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Pedro Rayas, yo creo que usted lo debió haber visto allá ¡Suscríbete al canal! 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 Más allá, señoras y señores, si eso está terminado, parece que está culminado y ahora esperan a comenzar. Están perfectamente colocados, pero en el momento que quise la pierna, en el momento donde se puede, ¡bacá! ¡El bondido de la ciudad de México! ¡La fórmula, la patrera! ¡El bondido de la ciudad de México! 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 ¡Pachis! ¡Porque por esto está pasando una mucha alegría y allá decide dejarlo! ¡El señor Borrano! Se la voy a encargar en el momento que tengan oportunidad porque quiero saludar. El penúltimo, no que es el último, compadre. Aguárteme, señor. El Pantera es el... ¡Pachis! 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 ¡Felicidades! ¡Pachis! ¡Felicidades! 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 Y agradecer a los grandes ganadores esta noche! ¡Felicidades! Y agradecer la presencia de todos y cada uno de los participantes! y por supuesto